ok este es el vídeo número 215 de flet seguimos adelante ya hemos especificado sobre la interfaz este título a ver este título que dice your board es este mismo también este botón es un text botón que tiene el texto a new keyboard el icono a que es el que aparece a la izquierda y un estilo el estilo básicamente hace este efecto cuando entra el puntero ahí se pone más azul cuando sale se queda en azul 200 más intenso significa el número ok a continuación dedicaremos este vídeo para escribir el código de este campo de texto tiene el place holder el texto guía search all boards y el icono de lupa ya que es un campo de texto para búsquedas para búsquedas de boards de tableros ok entonces saber esta es la columna ahí termina la creación del este sería el primer row creemos otro entonces row abrimos paréntesis rectangulares viene un text field abrimos y cerramos paréntesis coloquemos la coma ahí y aquí también este text field no ha sido importada entonces text field ahí está me equivoqué 64 ya este text fiel tiene un gint text que va a hacer search all boards listo listo primer atributo el autofocus es decir el cursor del teclado no estará ahí folds luego viene contemplar in content parín content parín que sea parín only only left a la izquierda de 10 unidades ese campo de texto también tiene otras que este es el listo si tiene otras propiedades que es el ancho de doscientas unidades el alto de 40 unidades métricas y el tamaño del texto text size de 12 el color del borde border color que sea color punto black 26 bien y aquí está cuando el color se enfo cuando el cursor entre el campo de texto el borde será aquí será por aquí y especificaremos pocos bordel color que sería este color punto blue ascent y finalmente el icono su fix icon que sea icon todo en minúscula icon search vale y listo así quedaría el layout y después de esto no por su display cuando no exista ningún board a ver eliminamos este donde está el texto faltaría un roo y un roo que básicamente tenga un texto con el texto no board tu display y ese ese objeto colón también tiene el atributo expand igual a otro igual a otro es básicamente el código que agregamos a a ley out listo yo creo que podemos dejar hasta aquí efectuar un cómic que diga la fila para el campo de texto de búsqueda de buen control enter control p ok Ok.